Hola que tal queridos atascados, sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix Y pues bueno sean bienvenidos una vez más a un nuevo vlog, el tercer vlog de esta serie de vlogs que voy a estar haciendo Quiero traerlos como les dije, por lo menos una vez por, Dios no, por lo menos voy a tratar de hacerlos unos diarios Estaba aquí haciendo lo de siempre, ya desarmé la consola que les había dicho que iba a desarmar, ahí la tengo ya desasamblada La otra consola pues ya está de aquel lado, ya quedó ahí completa, ok, este, el día de hoy empecé un poquito tarde el vlog Porque pues bueno me puse a hacer esto, me puse a subir los videos que ya deben de tener en el canal, que seguramente ya los vieron Porque pues bueno, no, el día de hoy hay ensayo, no sé si iré la verdad, porque pues hay varias cosas que hacer todavía Tengo que terminar de limpiar esa consola, tengo que hacer de comer porque me volvió a tocar hacer de comer el día de hoy Porque pues bueno mis tíos, sobre todo mi tía anda enfermo y pues hay que apoyar, no, hay que apoyar también en esas labores Entonces me tocó hacer de comer, el día de hoy les voy a hacer de comer crema de brócoli, bueno que de hecho esa si la va a hacer mi tía Lo que me tocó a mi hacer es una ensaladita de atún, que por cierto es una ensalada que me encanta Porque es como atún a la mexicana pero lleva lechuga, pepino y manzana Y en vez de ponerle chile verde le ponemos nosotros chile habanero, que bueno en mi familia acostumbramos mucho a comer el habanero De igual forma en un rato más, bueno en un rato más es un decir, como a las 7 de la noche yo supongo Andaré allá otra vez con el DJ Anubis, porque probablemente hoy hagamos una convivencia entre nosotros Vamos a cotorrear un rato, a platicar bien ya las cosas, a tratar de tomar decisiones ya bien Porque pues hemos estado platicando solo un par de cosas que no hemos llegado bien a una decisión Con respecto a unas cosas que van a venir al canal nuevas Y también vamos a estar, les digo voy a ver si me da tiempo, me voy a ir al ensayo un rato Tengo que deliberarlo ahorita, a ver si me da, insisto, si me da un poco de tiempo pues me voy al ensayo De todas maneras cualquiera de las dos cosas que haga pues ya lo verán ustedes ahorita en el blog No se vale adelantar Y pues ahorita estoy con ustedes en un rato más, ¿sale? Bueno amigos estoy aquí de regreso y me puse un poco verde No, no es cierto Este es Yodita, era de mi primo Saludos Y pues les decía que no sabía que iba a hacer en este día Entonces, a vista de que no tengo nada que hacer, Yodita Al rato los veo señores Pues bueno bandita, ya estamos por acá en casa del señor Y no, no es Dios wey, otra vez, insisto ¿Qué pasa banda? Te ves muy cerca wey Estoy muy lejos, te ves muy cerca wey Se llama Puchu Ok Pues bueno banda, después de haber visto el clip de Yodita Opinen, digan que les parece el Yodita que tenemos acá en las oficinas de audio de testa Ah, no, no es cierto, ese está en casa de la tía No, este, como les decía Ese, ese Yodita Es de, bueno, era de mi primo Que en paz descanse Este Así como el Yodita, pues bueno Tenemos también un telescopio que era de él y que estaba chido Y pues recordando acá cosas así Ahorita, ahorita que hizo el tipo este Bueno, señor Anubis Ustedes recordarán este juguetito? Pero quien lo recuerde diga ¿Quién es? ¿O qué es? ¿Qué es? ¿Qué es hermano? ¿Qué es? Esto es un juguete que salió en los noventas De una serie Eh, una caricatura Que se llamaba Street Sharks Eran unos detectives Que se convirtieron en tiburones ¿No eran unos tiburones que se convirtieron en...? No, eran unos detectives Eran unos tiburones Unos justicieros Ok Pero vamos a tener, vamos a agarrarnos unos 5 militos de cigarrito No, ¿de dónde? ¿de dónde? Vamos a hacer un segmento Ya, ya les traeremos un bloque especial, ¿no? De todo eso De hecho, es una de las cosas que estamos acá planeando ahorita Bueno, no ahorita Ahorita estamos conviviendo un rato Como siempre Y digo, no nos paga la marca tampoco Pero ya me dio sed Escuchando un poco de música Y planeando un poco de las cosas que van a venir en el canal, ¿no? Como les decía, esta semana hemos estado haciendo eso Hemos estado planeando un par de cosas Viendo un par de movimientos Que se le van a hacer al canal Poniendo un par de reglas nuevas Desafortunadamente Quien no esté en la junta Pues no se va a enterar de lo que hay de reglas Quien está en las juntas Pues lo sabe, ¿no? Obviamente No queremos decir nombres Ni quemar a nadie Pero ya hay dos Que tres compañeros Como Pánfilo, el de iluminación Que están vetados ¿No? Al igual que este Chucho el Roto El que trae cámara 2 Ese güey también ya está vetado, ¿no? Porque pues No llegan a tiempo O faltan por irse a tomar Cosas así ¿No? No quiero quemar gente Pero Pánfilo Ponte vergas, güey Como dirían en el pueblo, ¿no? En tu pueblo ¿Cuál es mi pueblo? Ponte vergas, gordo Ok Este En un rato más les vamos a vloggear Este es un pequeño clip En un rato más traemos otro clip Ya que estemos un poco más ebrios Un poco más Un poco más ¿No? ¿Elevados? Sí, un poco más acá, güey Más acá, güey Ah, porque no van a O sea, ahorita que ya estamos aquí Ya pasó la película Pero les recomiendo mucho Porque ya no la voy a poder decir en el otro Bueno, nada más una pequeña reseña La película de ¿Por qué él? Es una excelente película para reírse Ya lo oyeron, banda? Ahorita regresamos Vamos a seguirle dando y viviendo Planeando las cosas que se vienen para el canal, ¿no? Pues bueno, bandita Estamos aquí Recordando el concierto de la MS Ya bien pedo Ah, no, no es cierto No mames Es que esto sí parece música de borracho, señor Pero, pues bueno Y con esto me va a saltar el copyright Pero, en fin Les decía Estamos del... Mucho llamo Seguimos tratando de deliberar Eh... ¿Qué vamos a hacer con el camarógrafo Y con el de iluminación Que siempre llegan tarde O faltan por irse de pedos Seguimos en eso Y, pues básicamente Esto va a estar así un ratito, ¿verdad? O por lo menos hasta que se acabe el alcohol Ah, jeje Eh... Yo creo que ya en un rato más Digo, este va a ser un vlog Fue un vlog más corto de lo habitual Eh... En un rato más les voy a... A... A despedir el vlog, ¿no? Ya que esté en casa Más tranquilo Porque, pues aquí con su banda y... Los carros del año y todo el pedo No, no era la banda norteña Ojitos chiquititos En fin, bandita Los, este... Ven un rato Porque si no va a saltar copyright Pues bueno, bandita Seguimos aquí en casa del señor De DJ Anubis No de Dios Obviamente Este... Estamos oyendo a mi compadre el inspector Ja, ja, ja Ya sabes, Wakan Te necesito aquí No, este... Yo creo que, pues Hasta aquí va a quedar el video de hoy Y no sé a qué horas va a llegar a mi casa Entonces Tenía planeado despedirlo en mi casa Pero... Igual y de aquí vamos a armar algo Igual no, no lo sé Puede ser, tal vez A lo mejor Entonces Para evitar broncas Conflictos Y cualquier otra cosa Ahí me veo si... Ja Este... Mis mamadas Yo soy DJ Pingüino Mix Sí, Anubis Recuerden, banda Nos tenemos Unas sorpresillas en el canal, ¿no? Y nos vemos en la que sigue, señores Y aquí dejamos el vlog Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.